La Parity es más rica cuando estás aquí En el río, junto al vino vi París Quiero todo, tengo nada, sigo infeliz Quiero enamorarme de este mundo gris Y mi semana ya se acabó Y quiero ver cómo el sol nos pega Vamos a mi playa, rosa, psicodélica Que quiero ver cómo el sol alumbra todo tu cuerpo La Parity es más rica cuando estás aquí En el río, junto al vino soy feliz Me callaste con tu boca Y entendí Que es el corazón quien no quiere morir Y ahora que el tiempo se ha dormido entre las piedras Sabré lo que es amarte También lo que es amarte Tengo mareos de verdades que no frenan No sé cómo explicarte Que lo que pasa en esta playa no se queda bien por siempre Y mi semana ya se acabó Y quiero ver cómo el sol nos pega Vamos a mi playa, rosa, psicodélica Que quiero ver cómo el sol alumbra todo tu cuerpo Y mi semana ya se acabó Y mi semana ya se acabó Y quiero ver cómo el sol nos pega Y mi semana ya se acabó Vamos a mi playa, rosa, psicodélica Que quiero ver cómo el sol alumbra todo tu cuerpo Vamos a mi playa, rosa, psicodélica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!